Vídeo presentado por GetArcade Creator Team Con la AppGallery de Huawei Ponemos Región España Importante, tenéis promociones 15% cashback directo miércoles, jueves y viernes Y aparte 18€ al día Abajo en la descripción del vídeo los enlaces de todo Poneros cómodos que empezamos Bueno chavales, vamos a ver la información De la que disponemos Y estaría aquí, sería este vídeo ¿Vale? Y nos avanzan los que son las unidades Que han venido en los diferentes aniversarios Primero aniversario Atena Segundo aniversario Odiseo de Fuco Tercer aniversario, recuerdo Exclamación de Atena Y cuarto aniversario Algo relacionado Con himnos No creo que sea himnos de los cambas Porque Me da la sensación de que podía ser Alguno de estos cuatro señores Que tenemos aquí Uno de los cuatro hijos de himnos Son los cuatro semidioses de himnos Que sería Oneiros ¿Vale? Sería por un lado Oneiros Que es uno de los cuatro hijos de himnos No sé si hay alguna imagen aquí Tendríamos esta imagen aquí ¿Vale? Sería la de Oneiros La otra opción sería Ikelos ¿Vale? Sería otro de los hijos de himnos Podría ser Fantasos O en último lugar Podría ser Morpheus ¿Vale? Estos son los que se dieron de madrazos Con el Cid de Capricornio Recuerdo En los cambas ¿Vale? Entonces Los tiros van a venir por aquí Habrá que ver Si es Una unidad Dentro de Bueno Si son cuatro unidades Los cuatro hijos de dioses Dentro de una misma unidad Como es la exclamación de Atena O van a ir lanzando Los cuatro dioses sueltos No lo sé ¿Vale? Habrá que ver De qué manera Pero La única pista que tenemos Es esa ¿Vale? Yo no creo que sea Himnos de los cambas Yo creo que va a ser Uno de los cuatro hijos de himnos Pero Habrá que ver No disponemos de más información Chavales Estar pendientes De todo Yo La semana que viene Voy a estar de vacaciones No voy a poder sacar vídeo Con la unidad Pero lo que tenga Os lo compartiré En publicaciones En YouTube ¿Vale? Abajo para que os suscribáis Campanita A todas las notificaciones Chavales Miembros Que haría que os suba este canal Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao Vídeo presentado por GetArcade Creator Team